¡Hola amiguitos! Hoy os traigo otra caja sorpresa llena de un montón de juguetes. Algunos se pueden ver que salen fuera de la caja porque era una caja muy grande y no me cabía en la mesa. Pero otros están dentro y son sorpresa. Aquí vemos a la doctora juguetes, algo de My Little Pony. Tengo muchísimas ganas de ver qué hay dentro, la verdad. Así que vamos a ir sacando juguetes uno a uno. Mirad. ¡Oh! Es una muñeca de Rainbow Dash de My Little Pony. ¿Veis? Con su color azul y su largo pelo de arco iris, de color del arco iris. Trae su guitarra y sus botas rockeras. Trae unas botas ya puestas de color rojo y estas otras. Y me encanta su estilo. Bueno, venga. Vamos a ir viendo qué más juguetes hay dentro de esta caja. A ver este. ¿Este qué es? ¡Anda, mira! Son muebles para las casas de muñecas. Vienen muchas cositas. ¿Veis? Pero lo mejor será que abramos el set y veamos los muebles uno por uno. ¿Qué os parece? Venga, vamos. Bueno, pues esto es lo que trae. A ver, trae. Dos sofás de color naranja, una mesa de té rosa, una televisión bastante completa azul, una encimera de cocina con su fregadero de color violeta y amarillo, un frigorífico de color azul, mejor lo pongo aquí, un armario ropero de color rosa, un carrito de té de color rosa y azul, una casita amarilla, una silla naranja, un microondas también de color naranja, un candelabro para velas naranja y rosa, un set de utensilios de cocina de color violeta, otra, una mesa de comedor de color violeta con sus platitos y todo, la tapa del carrito de té azul, otra silla naranja y otra silla naranja. Pero veamos qué más hay dentro de la caja. ¡Oh, mira! Es un pony con sus accesorios. Trae un espejo, un peine, el pony de color rosa y un bolsito de color rosa. Pero vamos a abrirlo, venga. Vamos a verlo mucho mejor y vamos a abrir la caja. ¡Mirad, amiguitos! ¡Qué pony más precioso de color rosa con su larga melena! Vamos a soltarle el cabello y a quitarle la gomita para que lo veáis mucho mejor. Se parece a My Little Pony, ¿verdad? ¡Es precioso! Y trae algunos accesorios. Trae, a ver, trae un peine y un espejito. Y también trae un bolso. Pero voy a peinarle esta melena para que no se le enrede. Mira, pony, ¿qué tal te ves en el espejo? ¡Espejito, espejito! ¿Quién es el pony más bonito? Pues tú, claro que sí. Y trae un bolso. ¡Precioso! ¿Y qué más hay dentro de la caja? A ver, por ejemplo, esto. ¡Oh! Es un supermercado. Tenía muchas ganas de tener uno. Es un supermercado de una familia de ositos, ¿veis? Está superguay. Tenía muchas ganas, de verdad, de tener uno. Y trae su carrito de reparto, ¿veis? Sus estanterías, sus productos de supermercado y la figura. También los hay de familias de conejitos, de búhos, pero este es de ositos. ¡Me encanta! ¿Qué más hay? Vamos a coger el juguete de la doctora Juguetes a ver de qué se trata. ¡Oh! ¡No! ¡Es la casa de la doctora Juguetes! ¿Veis? Vamos a verlo más de cerca. A ver. Mirad, amiguitos. Es una casa plegable de cartón con todas las figuras plegables. Y es una casa que se puede abrir y cerrar. Está super chula. ¿Veis? Trae la cama de Doc. Trae a Doc. Trae a todos sus amiguitos. Accesorios de la clínica. ¡Me encanta! Venga, vamos a sacar esta caja a ver qué es. Parece un juego de mesa. ¡Sí! ¡Ya sé cuál es! Es el Banana Challenge. Y es un juego de mesa en el que tenemos que conseguir sacarle unas monedas al mono. Bueno, es muy divertido y jugaremos con él en otro vídeo del canal de Juguetes Bubú. Pero vamos a ver qué más hay dentro de la caja. Porque todavía quedan cosas. A ver, ¿esto qué es? Es un set de vaquitas de granja. Son adorables. ¿Veis? Traen vaquitas lecheras de color blanco y negro y otras de color blanco y marrón. Pero mejor lo abro y así lo vemos mucho mejor. ¡Mirad, amiguitos! Aquí tenemos a nuestras vacas. ¿Veis? Las voy a ir colocando. La vaca es un animal de granja que nos da leche y otros productos lácteos. Como el queso, el yogur, la mantequilla. Y hacen este sonido. ¿Pero qué más hay dentro de la caja? A ver... ¡Anda, mira! Es una mascota de las muñecas LOL Surprise. Vamos a abrir el paquete y vamos a sacar lo que hay dentro para verlo mucho mejor. A ver... Y nos trae cuatro zapatitos de color blanco para ponérselo en los piececitos. En las patitas. ¿Veis? No está el otro. Ah, aquí. Y su biberón. Y trae esta tarjeta o cromo de las LOL Surprise. Es un cromo mágico. Mirad los efectos de brillo y destellos que tiene. ¡Qué chulos! Pero todavía queda algo dentro de la caja. A ver... ¡Anda! Es un set de veterinario para cuidar del perrito. Vamos a abrirlo y así lo vemos mejor. ¡Qué guay! ¡Me encanta! Mirad. A ver... Parece que ha quedado algo dentro de la caja. No. ¡Guau! ¡Me encanta! Trae muchos accesorios. Aquí tenemos al perrito. Tendré que ponerle un nombre. Lo pensaré. Un comedero para darle de comer y de beber. Con sus huesecitos de premio. ¿Veis? Los huesecitos se ponen aquí en el comedero. A ver... Se enganchan aquí. También trae... Estos utensilios de veterinaria para examinar al perrito que esté sano y fuerte. A ver si puedo sacarlos. Y una pizarra con el informe médico del perrito. ¿Veis? Estos son todos los accesorios que trae. El perrito que le llamaré Pupi. El comedero con forma de patita para echarle agua. Pienso. Sus huesecitos. Le daré uno para que se entretenga. ¡Guau, guau! Y estos utensilios de veterinaria. Con este puedo verle los dientes. Y una pizarra con su historial médico. ¿Veis? Y estos son todos los juguetes que teníamos dentro de nuestra caja sorpresa. Ahora necesito que me dejéis en los comentarios con cuál de estos dos juguetes queréis que juguemos. ¿El Banana Challenge o la casa de la Doctora Juguetes? Adiós, amiguitos.